Entramos en la tercera sesión de tu Personal Branding Plan, tus competencias. ¿Te has preguntado alguna vez para qué sirves realmente? Aquí tienes al autor de esta sesión. Hola, soy Jordi Culler, consultor estratégico de marca personal y socio de Servimarca. En esta sesión vamos a hablar de aquello en lo que somos buenos y por lo que los demás nos reconocen. No siempre somos conscientes de ello y vivimos arropados en lo que no sabemos hacer. Anhelamos lo que nos falta sin darnos cuenta de que lo que ya poseemos, por insignificante que nos parezca, constituye la auténtica palanca de nuestra marca personal. Al final de esta sesión habrás reflexionado y trabajado sobre tus competencias. Tendrás una guía para identificar tus talentos y cómo los demás te reconocen por ellos. Y habrás dado otro paso más en el control de tu reputación. Ánimo, porque tú lo vales.